Lo que está pasando, síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Las aglomeraciones marcan el paro ferroviario en Efe Sur, el Merval y el tramo Rancagua-Nos, estación central. También en el metro, que suspendió su ruta expresa en la línea dos. Menos veintidós grados en Palma Sea, menos once en Punta Arenas. Esta tarde noche vuelven los chubascos a la capital. La próxima semana comienza el alza en las cuentas de la luz. Los parlamentarios en pica contra el ministro de Energía. Caso putre, ahora sí, Corte Suprema define si la investigación queda en manos de la justicia civil o de un tribunal militar. El presidente viaja a Magallanes y la Antártica en los próximos días, tras polémica por las instalaciones argentinas en la zona. Y en Copa América, Areca piensa en Echeverría para reforzar el medio campo ante la Argentina de Messi. ¡Gracias!